si clarita es lo voy a hacer en el color normal menos mal que tenemos aquí al fenomeno esto está haciendo un pie y playboy lo voy a hacer lo voy a hacer en el color normal menos mal que tenemos aquí con el de un guardadí que te voy a hacer un pie y playboy le dao usta lo que te estoy luquísimo si te llegas a ir ahí si te llegas a ir ahí pero pensando en 3 si de 3 era bastante chulo el miguel se acaba de jugar todo el early si encima ostia encima es copita con la Q ah pues es buena bueno a pulearle bien y ya esta no no yo no te voy a pulear eh como ves tan troll de subirte la Q cabrón que guay voy a subirme en la E es que imagínate que le das y te tiras ahí y está todo su equipo en el si todos ahí es que que cambiar la línea como lo ves como el veigar este apretar la R y me vuela la cabeza y tu tienes una R para esquivar contra single vas a hacer muchas cosas jajaja si la R para aguas del vemützen no ahí si que te valga la pena ret show ayúdale un poco al marry no 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 sí, hemos perdido experiencia gracias ya hemos perdido la primera aleada, no sé si puto de ida lo he ido por el ahora uy que te doy perra, que ya eres una perra mala una perra mala tenía que haberme hecho el cronómetro si, 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 si si ves, eso si que voy a decir de ahí a ver pero claro, si lo hubiese sabido oye pues le pego de nuevo así que le pongo calentito eh espérate ya que me haces ir si, no, no, cuanto más vía se haga más le pego ah, le voy a pegar no es que no tengo ni pute, hago funcionarse en contigo la verdad pues la cupego por un ventaja de vida máximo es que con tantos minions no tienes que darle pero es chungo pero tampoco sé cuanto pega Kena chungo una mierda una mierda si, si, o sea, despegarse si, o sea, despegarse o sea, o le haces el corte, le puedes ir haciendo y ya está y ya está manda una galleta se te sirve mucho con quien eh, Gragas está por aquí abajo eh por su rojo, Gragas está por su rojo me ha tirado el la mierda esa vez que no me da perra voy a medio ah, que cabrón no tiene flash eh ah, puta wey la mierda la mierda la mierda la mierda ha salido dime no 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 tiene flash la mierda uh, nos estamos poniendo calientito vale voy a tocar esta mola si si los Estados Unidos si, acá de venir ¡Ah! Esa también No tenemos aún daño suficiente ¡Me voy! No, pero ellos ya no tiene esto Summoners del video Con Lula le mejoro la E no, supongo que es la oscuro No, más eso es un nivel, no, más eso Ya empieza a hacer el proxy si no no le pongo esto es esto para ver que tengo los dominios aquí dios como pega la puta, tío si, si, me da mucho, me da más peor yo creo es que con el dinero que asco me la pago esta mira la idea que tiene veiga y tiene quince de vida te estoy diciendo que no puedo ir que claro te lo he dicho así no, acabo con una aleada pero lo bueno es que lo bueno es que se van a poner un pincahiel ¿tienes lo de ralentiza? veigar no tiene ni ni barrera, hasta dentro de tres minutos pues ahora voy ahora cuando nalga la no como se va que me tengo que hacer algo de resistente mágico no 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 lo he pillado no 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 se quedan 30 segundos para el flash te iba a matar varia cabrón y bueno pues a ver no puedo hacer es que lo he visto como se iba uno de y yo me he hecho un minuto el trasero el trasero de la guerra y oye te digo en el asunto tío no 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 esto es lo mejor vas a hacer tapé aunque te hagas a pepe ya te lo haces de ataque sabes es que al ver no me interesa porque yo con el ataque básico no hago daño osea lo mismo lo que mas pego yo es la Q osea el diente de naso me lo suele hacer el segundo ah vale 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 ah pero si quieres piensas hacértelo si si lo puedo hacer pero si no me lo puedo hacer incluso mas tipo AD sabes ah oye yo ya voy que me hago yo con se hace con Kog'Maw de Gimso Huracán y Hoja del Rey pero no es lo mismo es es preferible lo que dice si no 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 entiendo porque va a reventar igualmente va a reventar igualmente no además con 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 aquí no están madre mía la vina está ahí bueno no no está no está no 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 ha cambiado el portal por desgrino 1 un líder que se hicieron se puede cambiar a su hora joder que sentado voto es que hay una la maestría atención 2 en la área que tiene para mí en que el resto de sus caras las dos veces que muertos dos banqueros y no te olvide que no te olvides Me tengo que ir a las botas, tío, es que me están metiendo todas las putas W Si yo voy a tener... ¡Están aquí, eh! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, Miguel, ven! ¡Ven, que la liamos, Miguel! No tengo ulti, eh, no tengo ulti ¿Cómo aguanta ese bicho, raco, tío? ¡Pum, pum, 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 pum! ¿Has visto lo que aguanta el post pegándole? Sí, sí, sí Miguel, el siguiente blues me lo puedes dar guay Vale No le des un blue ¿Por qué no? ¿Por qué? Tío, en si vas a ganar un blue el minuto 11 y vas 0-2, mamón Tampoco veo que tienes algo tan raro, eh Estás pidiendo la vida Bueno, sí que te estoy haciendo el split Vamos a vivir, vamos a vivir todos Vamos a cagárnoslo Que el VAR necesita nuestra ayuda Eso sí que me parece buena idea Vamos VAR, no es como que... Como que quieras que te quieras, ¿sabes? ¡Ey, ey, ey! ¡Dale, dale! ¡Dale, candelita! ¡Es tan malo! ¿Qué te quieres hacer? ¿Lo vas a ganar? ¡Bien, chavales! Vale, pues quedaos aquí tiramos torre Vale Toc Cuatro Tienes, no está marea Vale, sepárate de... Aquí 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 Bueno, nos quedaos minion, eh Ostras Aquala Agua, agua El guano, patero Na, te vas a subir A ver, tengo ulti Asu levco Vamos, Paco Somos la pareja ahí En gran... Yo veo que... Tengo ulti, eh Vamos pa allá Yo también Tengo Yo me tiraría, eh Esta esta muera, si, si, tira, tira Vamos Es que este es un normal, tío El single de este Perfecto Que timing, eh, chaval Si, si Que timing De timing, cabrón No, no, timing Eh, 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 se me ha ido el internet De timing Eh, María, si pusamos uno más intentamos hacer Mierda flu Eh, pagar el blue Eh, no, no, ven, ven, ven ¿Qué pasa? Dragón Vamos a hacer dragón Si Siempre Siempre Vivo con el baile Eso es tuyo, pagar Pero tío, aquí siempre es la respuesta clave Vale, pues estoy aquí ya, amigo No te conté Cuidado ¡Sacadlo! ¡Sacadlo! ¡Vale, vale, vale, no! ¡Sacadlo! Madre mía, amigo A 60 que han dejado el dragón Se lo ha cargado con un cabezazo Se lo ha cargado con un cabezazo, tío Increíble Ah, me lo he cargado yo, además Si, 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 lo has cargado con un cabezazo Ha cabulado Es material Mi marca personal Tío Vamos, corre, oreja ¡Corre, plátano! Que hay que descender la torre Grande, Miguel Joder, paga el loco Mierda, perdón Eh, ven, te pongo a subir Estaba llorando Estamos llegando, eh, bro Nada, bien, bien, bien No, 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 no Lo tengo todo, Miguel Lo tengo todo No va a saltar esto y esto Espérate, espéranos No entre, Miguel No entre, Miguel No estamos un cabrón No, no No ha entrado, tío Estoy aquí No, eso es cierto Lo han visto porque había un guard Estoy fallando de skin Vale, pues voy Estoy fallando Yo, si voy a midr no lo ganamos otra vez, eh A ver Estoy yendo, eh Haz como que estoy ahí Aquí no está la vaina Espérate, que llegue No, no, lo digo, Miguel Miguel Miguel, no te he intentado acá ni nada No, f... Que me están... Están... ¡Gragas en top! Aquí no está la vaina, eh Sí, no, la estoy buscando Pero no la encuentro LOL Tengo un doble bufo, tío ¡Voy! Ah, ya está, ya hemos sacado Vamos a sacarnos, vamos a sacarnos Y hemos sacado lo más importante un pin O sea... esta línea abril en el mundo de un lado de mí en el de estos cojones ya la línea tenía las que me ha salido el título pero me la corto entonces me voy a tener mi porter Uy si le hago el que es una barrera tío tengo ulti, ah no no tengo ulti digo tengo ulti no tengo ulti ahhh voy a mi lado, tengo TP el Gragas estaba por el top ¿verdad? si estaba aquí arriba yo ahora SINGUE de los reviento pues a fin que se les augura a veces se confirma que le meto un meko joder viene el veiga yo creo vale si tiene pinta que se han tirado para la antigua luego mantén aquí la line mantén aquí la line mantén aquí la linea y ya esta y de los más no tienen cojones mira a Roberto va ideal y le explico en este lado vale aquí falta el tanking no, no os tire joder chavales, saco en otro lado no te hace falta ni el cura ni la sanidad que tengo no util que mas asustado que mas asustado asustado voy a medio si, yo aquí ya no necesito mas yo cumplo mi función con marea madre aquí tienen 10 gramas otra vez tío te lo juro eh se me te va a dar ya estoy yendo ¿está tira la ulti? no, chandatiagante no, chandatiagante no, chandatiagante oh, miquelangelo siiii vamos a tirar la torreta de mi voy a darse a lo que a voy a darse a lo que a la verdad Miguel a mi no me hace mucha falta no, 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 no tira nada ahi hemos hecho una buena rotación vamos este es tonto tío el tanking de este los Miguel angelo que lo coja es todo el artismo vale vamos abajo si 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 la coge la de la la de la si la coge la de la la de la hace daño verdadero conserva bastante bien final del estipulado de cajillo desde luego de eso e inmediato a salir el club en breves yo tengo un tiempo en ese punto es que media última más pero yo le hago si no tantas veces el lugar p el abogado el abogado tanto necesitas no sé si si fueras a una línea o con un sistema y si quieres y estás hecho al cariño para todo con la curva y la obra de la sin parar a ver es útil pero no es útil pero que no pues es que que quieres utilga que al minuto te pidas el nubo que lo necesitas ah mira tío es que pagan también hasta mucho más jajaja a ver se le acaba el maná hasta con Riven jajaja ah tío es que nada corre mucho como corre porque se coge el rebufo a ver y si hubo la voz la voz la voz sí con un poco más la realidad 2 años no más que no me pillan eso la de un buen salón como depende a ver si me despido cuidado que tiene el veneno eh por que por que por que por que eso no me ha dicho el muerto porque no me han dicho cuidado que el veneno me lo tiran eh no tiene ajo una coña de la madre aguanta 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 vamos a aguantar que no aguanta aguanta no le decía a ellos que podian bailear te tiro ulti vareo eh a ver si quieres lo hacemos nos aliamos una dos vareo 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 6 ra no 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 vareo hay si es que esta es capaz de matarlo venme que va a venir gradas corre muchisimo uah no se mas rollo no, no tio mira no le he dado de milagro hostia y sobrevivimos Albert que grandes somos joder es que me cago en su puta madre es que me cago en su puta madre tío paso de estar en medio ya eh estos cojones cambieme cambieme lo digo tío es que apreta la R y me mete 1300 de daño no pero la R te la mete cuando te quites toda la vida con el resto de habilidades claro si no no te quita sabes la R precisamente de Veigar esta hecha para que si te si te la tiran sin estar full vida si que te mata si no no si te tiran la R con full vida no te va salvo que tenga la P eh tengo un TP avichadme si hace falta pues no hace falta 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 acompañado yo tengo ulti en 3 segundos es muy pesado nada nada es que me da un miedo el tank ah no por culo el pesado la cosa es con dios m y con un individuo le encantamos con todo y aún así el cartes tengo un día que vengan el el p vamos a y un tanquete y esto rango sí sí, vale, lo tiro tanqués muerto, bueno, para mí muerto, pues tira torre yo estoy muerto, chavales LOL oí, javi ¿como en la cara o? ¿quién le ha matado? yo con, con, con la ep con la ep ah, me lo ha suicido, te he pillado el ep no, da igual, ese está Manuel No, 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 no hace falta, mira No, 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 no No, 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 no Bueno, no, 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 no ha matado Buena Tío no tenía 3000 de vida O sea, 3000 de cuerdas Se me pesa, tío voy a meter unas pepas que no veas mira Pan, te acuerdas de ese que te está matando todo rato con una R mira lo que le voy a hacer te lo voy a dedicar no está aquí eh ayuda aquí tengo ulti a ver, de igual tío, tiene 20 de vida tengo ulti varia es que ya, pero tampoco no, 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 que no te viste, no te viste la fusil no, 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 no este sí que te voy a hacer ya que no lo ves, estáis los 4 tío no, no, no de miguel, no pero a este, a este ostia, que me fallo vale vale, 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 vale me llevo a esto me llevo a esto me habéis dejado más vendido, hijos de mi pero, es que yo no sabía que te estabas pegando o sea, ya he dicho he dado cuidado, que quieres mirar y ya estaba no, ya he dado cuidado le he dicho, venía a defender la torne o sea, si he muerto aquí, el otro está aquí pues lo hacía voy abajo voy abajo voy arriba yo también voy arriba, vamos a matarlo es que a ese como se lo mata, no podemos hacer no, joder no, no, no está aquí, está aquí está aquí es que mira, me corre el tío no, es el mío no, no ah, tío ¿esos el tuyo? no 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 no, de, digo, de para intentar hacer el snow hay que olvidarse hay que olvidarse volver, tío no, pero ahí tengo si hombre, yo tengo la torre esa no, tío estás muerto, paga es que paga, tío tarda ya, cabrón ven a cemí, ven a cemí a mis brazos salve para oh, sí, que buena ole, rey easy no es legendario, tío me tiro la ulti lo que veas es que parece malgastarla, tío no, no, no la ulti es como que esas ultis si las tiras para una es como haberla tirado mal es demasiado mola demasiado esa ulti como para malgastarla y es que no puedo pusearle míralo hijo de puta llegan mis minis cuidado hermano sin miedo menuda pespa que te voy a meter bueno, pues me acabo de salvar cuidado, cuidado no, no, me escapo, me acabo uy, que te voy a matar pero todo cabrón voy a dejar escurarlo un poco paga es así voy a abajo voy a abajo voy más tú javi, vas tú me estoy me empiando vale mire tan puente abajo también oh no, 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 no pero aquí abajo, 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 abajo ya tenemos todo esto guardado se corre mucho eh si, si, corre mucho está por aquí estoy llegando eh si si que es el pusiado, pusiado vale, vale dale, pa te creo estoy llegando, estoy llegando que te meto una sustancia de cuidado coño, como se curan es que está, está, está Veigar aquí bueno, me lo maté también mira, con Veigar no, me ha matado voy de arriba me ha pillado con el Spoon tío me ha pillado con el Spoon tío tío, me ha metido el Veigar mira mira no puedo tirar Veigarás no puedo tirar Veigarás ah, mierda tío no me ha matado tiempo no me ha matado nada perdiendo con la partida de Spoon tío o mata eh o mata bros que vale, muy bien es que ya no tenía nada eh, si os vais a hacer tanques haceros haceros que? el objeto ese que me he puesto yo no os va a hacer nada ah, ya no me ha matado, pero no se hace nada el single el single lejos de muchísimo bueno, a ver, si que hace sin miedo, sin miedo, sin miedo, pa, sin miedo, sin miedo no, no, pues sin miedo a esto yo haría, yo haría ido a hacer esto sin miedo a los pichillos vale, vale, vale vale, vale vale, sin miedo si me avisas, me tiro no pasa, como tengo 249 de api con el rey con el rey tengo, hostia hostia, hostia, veigarás te la hagas aquí eh estoy yendo, estoy yendo, vee, vee ahí ha estado al saldo no nada, eso es un dragón esto podría ser hasta varón yo tengo el que a varón, 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 varón ellos están en dragón es que no tenemos tanto daño eh veigar, no está de él no tenemos ADC que haga un puño de daño sostenido o no estoy yendo pero aún con la W hace mucho daño bueno, a ver si han visto no hay nada da igual, cae ven aquí, ven ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven corre Platron vamos, vamos, vamos vamos, vamos, vamos perfecto, perfecto, perfecto eh, sin que te bot voy 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 a la bot lane voy a la bot lane no me puedo vaquear nunca me está pesado este Javi fuera, Javi fuera, a ver si mira lo que he pesado tío que es que me has pesado me voy a el full wheel full wheel ¿sí? si jugué siempre 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 voy full wheel jajaja eh, yo me iría a bot vamos a a usar todos voy voy yo voy yo voy yo voy yo vete con ellos 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 vete con el enemigo y en el mundo y en el medio en este año su obra en el día del camino saldrán de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la zona de los cinco pasos a un puro presentes en la zona de red la t la tienda y la unión Voy voy guarde a la torre Guarde a la torre ¡Eh, Sigue! Ven, ven, ven No, 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 no ¡Van mantos! ¡Oo! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Your face, m*****! Javi, Javi, haberte quedado ahí Si me tuveras quedado presionabas eso, que flipas ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas este mal? ¿Es quien soy yo? ¿Tú sabes qué chido? ¿Tú sabes qué chido? ¿Tú sabes qué chido? Es por el plátano Es que no voy a ir porque no lo he tirado ¿Dónde vas? Hostia, no se ha tirado ni la... Le he hechizado, no le ha dado tiempo Coja las ganas, coja las ganas, coja las ganas No llego, no llego Hostia, al pagar Por favor, cubridme Hostia Vaya hostia, le llego Vaya tonia loco He muerto Bien, bien, pero ha sido muy útil Ah mira, que va Si no, me ha sido muy útil, no sé si Al pagarle salvar el culo no sé cuántas veces Me he quedado no sé cuántas villas Pero luego lo veré Da igual, perfecto Me ha salido puta madre, tío. Yo me he muerto Por filipollas, por rodear Y yo ahora mismo también Me he intentado pegar con la A Y me han pegado tres torretas a todas las torres Si, yo he empezado tan claro Lo peor, no, perdón A ver, si no hay torre, la mato Yo también con la E Que me pillo de último item Puede ser que tú pasándolo hacía Exacto Vamos, me matan Aguanta veinticuatro segundos Si, si, aguanta, aguanta, aguanta Mira, no me pillan Corre mucho Corre mucho, sí, Ana Sí, sí, lo No, 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 no No hay niñez No hay niñez No los donos No hay niñez Eh, sin miedo, pan, sin miedo ¿Y tiramos bot? Si ellos no se van, nos los tiramos ¿Singeth? ¿Dónde está? ¿Bot? ¿No? Si me veas un sound, muere Si me veas un sound, muere Ah, este, este, este Vamos a ir a la torre, ya está Yo también estoy fumando Ah, mira, es bueno, creo que no puedo Te voy a minta Javier, no mueras Que bien, wow Que bien jugado, joder Eso sí, así sí que te quiero ver jugar Así, así, no, no, no vi tanto lo que le he hecho a la AVE No, 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 no vi tanto lo que le he hecho a la AVE ¿No? Venga, que llega Jorge, venga que llegas Ah, mira, como se ve bien porque coge rebufo escuchar voy a jugar si me gustaba ya se me gusta se me gusta mete muchísimo más hombre vi tu este de pastrero tenías todo ser 5152 sí si es que es parte todo está muy impusado y yo tengo todos a lo que interesa mi base no 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 tengo diez de maná pues quédate ahí manando es que no puedo hacer nada voy a top de los árboles voy a topo 40 oja no megrama javi no tenemos que tomar los individuos conmigo de la corona del mar alinear el punto de vista el tipo la no no he tirado, he tirado el, está bien y no ha funcionado la vena esta muerta mira mi vida eh mirad, tirad vos, tirad vos tirad esto yo me he separado de ti, no tenia que haber hecho el problema es que nos hemos separado Roberto se ha quedado aquí yo me he quedado con tanquets y con 5 si no, no, ahí ahí yo tenia que haberme quedado a tu lado vamos vente mi, vente aqui yo lo paga un muere paga un muere porque esta estoy lleno no no pues no, voy a intentar matar al villor a ver si me matan jajajajajajaj Tienen tres inhibidores abajo, guardar, preparar el varón, cuando estemos todos lo hacemos y ganamos. Cuando estemos todos es entre un minuto. Bueno, pues ir preparándolo. Vale, ahora es limpiar nuestra jugula. Tienen que defender tres líneas. Tienen que defender tres líneas. Tienen que defender tres líneas. Oh, vale. Donde estoy. Ahora aquí. Cuidado, Miguel. Haceros el cangrejo si podéis. Alguien rápido. No, se lo voy a hacer. Está yendo. Está aquí, eh. Guapo, si no tiene sombranco, eh. Se ha gastado la ulti, eh. Yo ya estoy. Vivo y tengo ulti Zonya. Y flash. Me voy a lanzar. ¿Has sacado por el... ¿El Baker tiene Zonya? No lo sé. No. Tengo ulti. Eso, en lugar de ese, en lugar de ese. Ven hasta abajo. Ven hasta abajo, ven hasta abajo. Tírale, tírale, tírale. No hacía falta el otro. No, pero es que me lo quiero ganar. ¿Os lo hacéis en un momento, vosotros? Sí. Lo voy a ir dando. Vaya, tío. Hostia, la policía. Migue, tío, lo de los smiths se te está yendo un poco la pinza. Es que no fue como, no sé, no... Tres. Tres y dos. Que vayan dos a... País, país, país. Eh. Venid aquí, dejadme mierdas, tío. Tío, tres y dos. Meter el buff a los de todos también y ya está. Me hace bien, tío. No, no muráis. Como que no muráis. Cuero, cuero, cuero. Vale. Espera, cuero, cuero. Espera, cuero, cuero, cuero. Espera, cuero, cuero, cuero. Aquí tenéis un hidro abierto. No, no, no. Vamos, vamos a ponerlo. El Vega ha gastado stun. Si hay un muerto de tirarse es agua. Vale, podemos hacernos esto sin pasar nada. Vale, cuando llegue el... Hay que ir con las oleadas. Vale, ¿dónde estás? No, yo zoneo a la... Sí, estoy por el medio. Hostia, que hostia de ahí lo iba. Yo zoneo a la... A Bain. Me quedan diez segundos para la ulti. Me... A tus órdenes. Espera. Venid dos al medio, venid dos al medio. Lo que tú decidas está bien. Ah, Roberto, vete tú, gato. O sea, guapo. Tienes un montón de vida y le metes el buff a los... a los minions. Bueno. Sí, es un escucio de más fuerte. Cuidado, eh. Sí, sí. Pero avisadme. Sí, sí. Avisadme cuando... cuando os peguéis. Yo no lo veo. Vamos a esperar a que Miguel dé un... de una Q y tiramos ulti. Y entonces enguecha por el Vega. Quiero poner... Sí, sobre eso. Llega la hora. Buenísima, eh. Buenísima, acabó. Hasta luego. Hasta luego. Ha salido bien la ulti, eh. Quiero... Quiero... Está bien perfecta. Hemos hecho un... Combo, combo. Supremamente. Combo, combo de los guapos, eh. El... El town... El town de Paganavega es lo que ha... A la... El town de Paganavega es lo que ha... Todos juntos, ¿sabes? El town de Paganavega es un pan. No quiero poder... No quiero poder... A mi, vea, vea, vea. A mi, 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 vea. Buena. A mi, vea. Que... Que... El... Miguel no quiere muy bien. Y tres escudos encima de tu bolsa. A que hora... A que hora ya... A que hora ya has quedado, Valver? Tu. Llego a los 8.45. Ah, vale. También tendría a los 8.45 en el cuarto, llevo. No, no, brother. Me tengo que ir ya. Oh, esto sube de nivel. Yo creo que también. Una cápsula. Oh, no. al mundo de la ss que es fuerte río se ha dado a la partida que le ha dado y no me da una Ss el cápsula de calorías lo ha dicho el paga una me dio un tal vez al final muy muy bueno voy a ver que me ha tocado en la cápsula de potín a mi me tendrán que dar una Ss eh, paga cuántas veces te salvó el búrculo no se pero bastantes ostia, te he estado en 35 kills eh, vale, la podréis pelasco eh, porque todo el rato es low todo el rato es tú es una puta mierda es ha habido muy